Ahí va, ahí con los amigos Órale pues, gracias Hebató la raza bonita, vámonos Vámonos y sigamos, dice Dice que el agua salada Tiene varias seducciones Dice que el agua salada Tiene varias seducciones La cosa está comprobada La cosa está comprobada Que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones Y a la sirena encantada Y a la sirena encantada Y a la sirena encantada La sirena del amor me dice que es muy bonita La sirena del amor me dice que es muy bonita Que lo quisiera encontrar Ay, la, la, la Que lo quisiera encontrar A besarle su boquita Pero como ese animal Se puede en la litita Ahora, ahora, ahora Ahora galloso Y pues corte de viejo Un caso que sucedió Que la señora se alerta Un caso que sucedió Que la señora se alerta Una culebra picó Ay, la, la, la Una culebra picó A la pobre de mi suegra Y a los pocos ya se murió La pobrecita culebra Órale 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 estando yo recostado en lo fresco de la arena, estando yo recostado ayer en lo fresco de la arena, hoy en la voz de un pescado, hoy en la voz de un pescado, en el hijo de la sirena, el hueco me costaba bajo la mar en esa pared. ¡Ah! ¡Y Coca-Cardos Cristobal! ¡Ao Martí el Erejo! ¡Aquí está hijo! ¡Aquí está hijo! Gracias a París y a España, Roma, Londres y Turquía. Gracias a París y a España, Roma, Londres y Turquía. ¡Ah! ¡Pero si no se acompaña! ¡Ay, la, la, la! ¡Pero si no se acompaña! ¡Puerto Rico y Oceanía! ¡Ay, también la Gran Bretaña! ¡África y la tierra mía! Andros somos secos ¿Ya lo conocen? Se llama el agua en nieve, mi hijo Por eso se me sale, por eso se me sale Te me des que la mujer no, mi corazón se me mueve Y la la la, y la la la, que me tendrás contando Se me des que la mujer no, 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 no Pero se vuelven las cerradas, el agua de las cerradas Así de luna está bella, así de luna está bella Y la la la, y la 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 Enseñe que no nos duemos No pese de ninguna seña Por eso son sojitos de los De esa boca que te resueña ¡Ah, ay! ¡Buenos sabores! ¡Estoy para mi compa! ¡Capa! ¡Capa! ¡Andale nomás! ¡Ahí queda compañito! El son guasteco Ahí por los compas que estamos solicitando La Petenera Con Blasitos en esta noche Y el agua en nieve Arriba el son guasteco compañito Vamos a seguir avanzando Por supuesto tenemos mucha música Para bailar esta noche Así de que vamos a echarle a bailar a primo Vamos a divertirnos todos juntos Aquí en Tenango Bailando, disfrutando La música de Imperios de la Sierra